Música Sobre agonía el señor del universo Cuando el traidor lo entregaba con un beso Se lo ha azotado por los hombres aquellos Que están heridos, perdón y vio por ellos Música En mi sueño yo vi que te azotaban Y corrí, señora, a defenderte Pero desde luego yo pensaba que era otro Al ver su cara, señor, yo vi mi rostro Música Sobre agonía el señor del universo Cuando el traidor lo entregaba con un beso Siendo azotado por los hombres aquellos Que están heridos, perdón y vio por ellos Música Allá en el cielo hoy vive el que adoramos Hay una obra del hombre y de sus manos Son las heridas de la lanza y de los clavos Son las heridas que sufrió para salvarnos Música